Pan de la Palabra Misal diario para el Pueblo de Dios Compartimos con ustedes este miércoles de la nona semana del tiempo ordinario El Evangelio de San Marco que nos recuerda aquel momento en que hay la famosa ley del liberato Y entonces se acercan a Jesús unos fariseos para decirle maestro Hay un hermano que murió, no dejó hijos y la ley nos manda que tenemos que dar hijos Y entonces la acogió el hermano segundo Así pasaron siete hermanos, fue esposa de todos ¿A quién le toca cuando llega la resurrección? Y la respuesta de Jesús que es bastante fuerte ¿Qué necio? No le entendió nada ¿Quién les dijo que en la resurrección seremos como somos aquí? Y nos habla que ya seremos como ángeles Y nadie le pertenece a nadie Para significar que este misterio de la resurrección Es el gran misterio de la fe cristiana Creemos en la vida eterna Y lógicamente es tan distinta a nuestras categorías Que allí no hay posesión de nada Y será una vida gloriosa y lógicamente alejada del pecado y de las tentaciones Y será maravilloso estar en el rostro y la presencia del Señor Jesús Mientras tanto en la primera lectura El apóstol Pablo recuerda a Timoteo precisamente La importancia de creer en Jesucristo Y de reavivar, de fortalecer ese don que ha recibido de Dios A través del Espíritu Santo por la imposición de las manos Y lo invita a que no se detenga para anunciar Que Jesucristo es nuestro Redentor Que es el Salvador y es el que nos puede cambiar la vida De pasar de lo malo a lo bueno De la oscuridad a la luz Por eso seguimos pensando y creyendo Que nuestra meta final es la vida eterna Es la resurrección Y que para llegar allá Tenemos que hacer buenas obras Que Dios los bendiga Y que sean buena gente Encuéntralo en nuestra librería virtual Y red de librería San Pablo Más información sanpablo.com